Hola, hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Andrea Salas y te doy la bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por darle play a un videíto más. Y bueno, mis chicas, pues en esta ocasión les vengo con el video que ya les había dicho y como ya miraron por el título, es el video de mi rutina de la piel de la mañana. Así es que espero que les guste muchísimo, muchísimo este videíto. Y bueno, déjenme contarles un poquito acerca de estos productos. Estos productos son 100% veganos, libres de plásticos, libres de parabenos, libres de químicos. No te están con los animalitos, así es que estos productos son 100%, 100%, 100% veganos. Y la verdad es que a mí me han ayudado bastante, bastante con lo que es mi piel. Me ha cambiado de una manera súper drástica para bien. O sea que yo estoy fascinada con estos productos que utilizo para mi piel. Gracias, gracias a Dios por haberme mandado estos productos. Porque la verdad es que yo no era de las personas que tenía una rutina así, literal rutina. No me podía poner aceites porque mi piel es mixta, grasa. Así es que yo no me podía poner aceites en la piel porque se me hacía mucho más grasosa. Entonces a la hora de usar estos productos que es, viene un serum. La verdad es que me ayuda bastante. No me deja la piel más grasa de lo que ya es. Eso me ayuda muchísimo a controlar lo que es mi grasa. Como les digo, mi piel es mixta a grasa. Y la verdad es que estos productos me han ayudado demasiado. Tanto a controlar la grasa de mi piel, como los poros de aquí que ya los tenía más abiertos. Desde que cumplí los 30 años, empecé a notar que mis poros estaban creciendo. O sea, se estaban haciendo más grandes. Y cuando utilicé estos productos que ya llevo casi dos meses utilizándolos, me ha cambiado muchísimo esto. Ahora cuando me pongo el maquillaje, el maquillaje se me ve más lisito, más parejito. Los poros más cerrados, cuando me tomo una foto sin filtro. O sea, wow, es una diferencia súper, súper, súper grande. Mis chicas, el tener mi piel ahora más sana y más saludable con estos productos de Monat. La verdad es que yo estoy fascinada y muy feliz de estos resultados que estoy viendo en estos ya casi dos meses de utilizar estos productos. La verdad es que yo se los recomiendo al 100, al 100, como yo lo digo, con los ojos cerrados. Yo se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, lamentablemente no les puedo poner una foto del antes y el después. Porque cuando yo me tomé las fotos, tomé bastantes del antes y tengo muchas del después. Pero del antes tomé bastantes solamente una vez. Tomé varias, pero no quería tener tantas fotos en mi teléfono porque mi teléfono se llena muchísimo de fotos. Así es que empecé a borrar algunas y yo pensé que había dejado como dos o tres. Y a la hora de cuando quise revisar y poner unas fotos en Instagram del antes y el después, no estaban las fotos del antes. Pero del antes se miraban mis poros de aquí de la nariz bien, bien abiertos. De aquí también, o sea, se miraba muy mal mi piel con los puntos negros aquí en la nariz. Pero les digo, desgraciadamente borré esas fotos del antes. Pero sí les voy a poner una foto del después de cómo se mira el maquillaje después y el antes y el después. Para que miren la diferencia que hacen estos productos en tu piel. Y bueno, pues si alguna de ustedes está interesada en estos productos y si están dentro de estos países que les voy a poner por aquí, mándame un mensajito a mi Instagram que también te lo voy a poner por aquí para que me mandes tu preguntita si quieres probar los productos o quieres más información de estos productos. Y pues yo con mucho gusto te estaré dando toda, toda, toda la información y te estaré ayudando a cambiar tu piel. Así como se mira ahorita la mía de bonita, de sana y de saludable. Ya me encanta ponerme maquillaje porque se mira súper, súper bien y más tomarme fotos sin filtro y sin usar filtro. Porque yo era de esas personas que se tomaba fotos sin filtro, pero cuando la subía a las redes sociales le ponía este filtro. Hubo un mensaje en YouTube, un mensaje, un comentario en YouTube de una foto donde puse en mi comunidad de un muchacho, creo que era un muchacho que me dijo que primero me cuidara mi piel, le diera una buena limpieza a mi piel porque se me miraba muy feo, muy maltratada la piel y tenía razón. Entonces desde ese entonces yo andaba buscando productos, pero no me caían bien muchos productos. Los de la farmacia nunca me cayeron bien, siempre me salían muchos granitos y yo antes solo utilizaba lo que era el jabón para limpiar la cara, lo que era la crema hidratante y la crema de ojos. Era todo lo que utilizaba, no utilizaba aceititos porque como les digo, si utilizaba aceititos mi piel se me hacía más, más grasosa. Y bueno pues gracias a Dios que me pusieron estos productos y la verdad es que soy muy, 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 muy feliz con ellos. Y yo te lo recomiendo a ti al 100%, al 100%. Y bueno pues espero que te guste muchísimo, muchísimo este videíto y pues ya sabes que si a ti te gusta ver este tipo de videos solo quédate viendo y vamos a empezar. Ok mis chicas, pues mi cara es piel mixta a grasa, entonces yo voy a estar utilizando la línea Beep Balance. Y bueno para el primer paso voy a estar utilizando mi jabón que se llama Foamy Cleanser. Este jabón me ayuda muchísimo a lo que es a limpiar suavemente las impurezas de la piel, purifica y refina los poros sin sentirse apretados o secos, calma, refresca e ilumina la tez. Elimina los aceites mientras se acondiciona con 24 horas de hidratación, ideal para pieles normales a mixtas. Y bueno pues yo uso una cantidad pequeña, lo voy a estar poniendo en lo que es todo mi cara. Y con este cepito que les mostré al principio es con el que me tallo. Y para los tipos de pieles como yo que son grasa se usan dos lavadas, se hacen dos lavadas. Entonces aquí ya me hice lo que es la segunda lavada, de igual manera me la enjuago muy bien. Y con este toallita de papel me lo seco. Yo no uso toalla así regular sino que yo uso toallita de papel porque escuché que es más higiénico. Para el segundo paso voy a estar utilizando mi Skin Revitalizing Essence. Es mi agüita rehabilitizante que huele, ay Dios mío mis chicas. Yo les prometo que esta agüita huele súper, 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 súper rico. Ayuda a preparar la piel para recibir los nutrientes de los productos que vayas a usar en su rutina del cuidado de la piel. Haciéndola lucir luminosa y brillante. Los poros se ven más refinidos e hidratados. Ayuda a disminuir la apariencia de líneas finas y arrugas. Esta agüita solo vas a utilizar cuatro gotitas. Lo vas a mezclar entre tus manos y a palmaditas te lo vas a colocar en lo que es tu piel. Les juro que yo cuando me pongo esta agüita me encanta, me encanta demasiado mis chicas. Para el tercer paso voy a estar utilizando mi cremita de la que va debajo de los ojos. La eye smoothie, esta cremita chicas me encanta, me encanta. Tiene cafeína y te ayuda bastante con lo que es las bolsitas debajo de tus ojos, las ojeras, se los hidrata. Te ayuda a quitarte eso negrito que te sale por las ojeras. Te ayuda a disminuirte las patas de gallo. Todas las arruguitas que tienes a los lados de los ojos te ayuda muchísimo, muchísimo esta cremita. Me encanta especialmente cuando uso este roller que me ayuda demasiado, demasiado, me ayuda a refrescar especialmente en las mañanas. Yo amo demasiado esta cremita de los ojos. Para nuestro cuarto paso voy a estar utilizando el C-Radiance. Es un cero de vitamina C, un 15% sobrealimentado para la piel, con potentes antioxidantes para ayudar a aclarar y mejorar tu cutis. Nuestro cero sedoso se desliza y absorbe rápidamente el trabajo para crear brillo saludable y de aspecto juvenil. Este serum, chicas, desde que lo empecé a usar lo he amado demasiado. Me ha ayudado bastante aclarar esas manchitas que me salían antes de los granitos que yo solita me apretaba. Me lo ha aclarado bastante, chicas. Me ha dado una iluminación en la piel que digo, ay Dios mío, yo amo demasiado, demasiado este producto. Y solo vamos a estar utilizando dos gotitas. Lo mezclamos en nuestras manos y no lo empezamos a poner de cuello y todo la piel. Ok, y para nuestro quinto paso vamos a estar utilizando el bloqueador solar. Es muy importante que se pongan bloqueador solar para que protejan lo que es su piel de los rayos, violeta, ultravioleta. En este momento todavía no está a la venta nuestro protector solar, pero pronto, pronto lo van a estar sacando. Así que estoy muy emocionada por ya comprarlo y poder usarlo. Y para casi nuestro último producto voy a estar utilizando la crema hidratante Lightweight Moisturizer. Esta crema está ligera que aporta más hidratación a la piel, revelando una tez más suave y saludable. Beneficios de control de edad proporciona hidratación y humedad durante todo el día. Minimiza las arrugas y líneas finas y la falta de elasticidad a la piel se siente calmada, tensa y suave. La complexión se ve fresca y más radiante, ideal para tipos de piel normal y combinación. Esta crema, chicas, me encanta. O sea, todos mis productos que uso para la piel me encantan demasiado porque esta cremita también me ayuda para controlar lo que es la grasita. Esta crema es especialmente para las chicas que tienen piel mixta y grasa. A mí me encanta, la amo demasiado. Y para el último paso, mis chicas, que nunca me puede faltar ni en la mañana ni en la noche, es mi serum de las pestañas. Este se llama I Wonder Lash Brown. Es un cero de alto rendimiento formulado con ingredientes clínicamente probados como Capixel que ayuda a aumentar la fuerza y la condición de las cejas y pestañas. Chicas, ay, es que qué les puedo decir de este serum. Este serum me ha encantado demasiado, demasiado, demasiado. Yo tenía las pestañas súper, súper chiquitas y desde que empecé a usarlo llevo tres meses usándolo, mis chicas, y wow. O sea, ahora me maquillo las pestañas y ya no necesito que usar pestañas postizas, mis chicas, porque mis pestañas ya están grandes. O sea, no están así grandotas, grandotas, ¿verdad? Pero ya se miran, ya se ven mis pestañas, chicas. Así es que yo amo demasiado este serum. Y bueno, mis chicas, pues espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este videíto que ya como les dije, yo se los hice con mucho amor, con mucho cariño. Y como les dije al principio, si tienes alguna pregunta acerca de estos productos, mándame un mensajito. Por aquí otra vez te voy a poner mi Instagram para que no se te olvide, me vayas y me sigas y por allá te estaré mandando toda, toda, toda la información. Pero sí, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este videíto. Ya sabes que si fue así, no olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte, compartir el video y dejarme tus comentarios. Es que ya sabes, yo como siempre los estaré leyendo y respondiendo. Y pues bueno, mis chicas, ahora sí que sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.